Voy a salir Porque mi morra me gustó Y me invitaron para el rock Y no pude decir que no Que se jodan dos Pero que se cuide Pero que se cuide Oye muchacha Que es lo que te pasa Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Pero que se cuide Y así suenan los de la norte mi viejo Y échale compa Jesús Méndez Y la humildad de la música norteña Compa Michelle Y fue un elegante record Ayer salí Porque la cabrona me gustó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no Que se jodan todos Música No me retiendes No me retiendes No me retiendes No me retiendes ¡Gracias!